Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Yo soy Orlando Uraneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo el corazón verde de Centroamérica Antes de las noticias, un comentario Dicen que el penúltimo eclipse total como el que acabamos de experimentar ocurrió en 1918 Quiero decir con esto que cualquier persona mayor de 99 años lo pudo ver o mejor dicho, no lo pudo ver porque en esa época nadie se atrevía a retar a los astros mirándolos fijamente y si esta vez nos asustaron con toda clase de males que si nos atrevíamos a mirar el eclipse directamente sin la debida protección bueno, imagínense a ustedes en aquella época no solo que amenazaban con que quedaría ciego sino que muy probablemente le dijeron a más de uno que si miraba de frente al eclipse le podrían salir dedos en los dedos o que las uñas de los pies le iban a crecer hacia adentro pero ya el hombre pisó la luna orbitamos la tierra como quien sale a merendar y visitamos Júpiter o Marte sin mayores aspavientos aún así las redes se llenaron de advertencias y malos designios mirar de frente el eclipse a menos que hayas viajado a Oregon a tal fin no tiene sentido pudiendo verlo en los principales y más prestigiosos noticieros del mundo como lo hizo esta casa yo les confieso que yo no vi CB24 yo lo vi en un noticiero chino ¿por qué? bueno, porque por una parte las imágenes son idénticas son las mismas que tenía todo el mundo pero las de China arrancaron tempranito en la mañana además que yo estoy acostumbrado a ver ciertos eventos con las locuciones en chino yo no entiendo nada pero a mí no me parece que tenga sentido que yo vaya a ver un fútbol narrado en español por un tipo que me dice que ese que está ahí es Messi cuando yo sé que es Messi conozco a Messi y sé que está chutando Messi ¿verdad? entonces me aburre y los comentarios son cada vez más estúpidos en cambio en chino yo no entiendo nada pero me encantan los ruidos que hacen porque son tan divertidos entonces es una maravilla lo mismo cuando son carreras de carro y suenan igualito es idéntico pero en chino es muy muy divertido en las carreras de carro yo me divierto horrores corren igualito en todos los idiomas así que no se preocupen pero de verdad y el eclipse fue una maravilla pero yo estaba viendo mi eclipse y hablando de eclipse yo no puedo cerrar sin antes reportar graves accidentes en Venezuela realmente al parecer no era aconsejable mirar directamente el eclipse sin protección en Venezuela pasó de todo miren a uno le salieron huecos en la cara como a Jesse Chacón a otro se les llenó el cuti de grasa a las mujeres como la favorito y a los más afectados se les puso la cara como la de Delsi comenzaron a decir mentiras en serio mira todos se ponían así ponme acá se ponían así otros miraban o sea estaban mirando normal y en lo que se delciaban era así y empezaban a decir mentiras ya regresamos Costa Rica tiene paisajes exóticos playas exuberantes bosques y montañas y ahora después del eclipse no sabe cómo se puso todo de bello pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla Paradise Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Car Rental visítenos estamos ahí a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficentro Plaza Aeropuerto local C8 yo la verdad es que abrí la semana como debe ser abrí la semana en Mastranto con una arepita de reina pepeada pero esta vez estuve bien comedido porque no fue una reina pepeada fue una cuarta finalista se puede llamar la arepa que me comí porque no era reina porque lo que tenía era solamente aguacate mira la cara de arepa con aguacate es muy importante ¿estás listo? ¿estás listo? que no es la cara de del chica que cosa tan rica el asado negro de Mastranto no tiene comparación la deliciosa agua de papelón que llamamos tapa dulce bueno en Mastranto vas a disfrutar el mejor sabor de la tierra de tus nostalgias ponga Venezuela en tu paladar en Mastranto ahí en el centro las palmas en el callejón del hambre en Guachitelín me gritó restaurar Mastranto con el más exquisito menú de la comida criolla me pegaron las palmas entre el yunque y el estribo bueno ahora hay que entrarle a las noticias les voy a decir algo que no se lo hubieran imaginado jamás Venezuela vive su peor crisis económica pesimismo proimperialista y antisocialista del presidente de Fede Cámara mientras el presidente le decía una cosa a José Vicente Rangel el presidente de Fede Cámaras Carlos Larrazábal le contaba lo contrario a Carlos Croes en Televen por ejemplo que tras un semestre de 2017 lamentablemente Venezuela vive la peor crisis económica de su historia con una reducción del Producto Interno Bruto PIB entre el 30 y el 35% de 12.000 establecimientos oficiales quedan apenas entre 4.000 y 4.500 empresas lo que sucede es que el gobierno no ha entendido las causas de los problemas económicos del país y ha buscado correctivos no busca convertir los correctivos en leyes o busca hacer leyes que parezcan correctivos lo obligo a bajar los precios ¿what? lo obligo a bajar los precios ¿qué? lo obligo a bajar los precios ¿what? no agregó el dirigente empresarial que con un diálogo no se llega a cambios en lo micro y en lo macroeconómico los cambios tienen que darse en un país donde los factores no sean controles ni permisologías que no te permiten avanzar la solución no puede ser bolsitas de clap para que algunos pocos coman sino tener un trabajo digno bien remunerado criticó por lo insuficiente y muy limitada las subastas DICOM que apenas alcanza a las empresas para comprar un repuesto o una pieza señaló con su ceguera capitalista y antisocialista que nos preocupa que la asamblea nacional constituyente la cubana siga profundizando los problemas del país porque no se están produciendo productos en Venezuela hay una política continuada de ir asfixiando la empresa privada los países socialistas no se asfixian la empresa privada y advirtió que el segundo semestre no trae nada bueno al país estamos viendo más bien sufriendo habría que decir falta de políticas económicas con mecanismos cambiarios que permitan a las empresas acceder a los dólares para importar materia prima no vemos noticias de que el segundo semestre sea mejor no, ni las van a ver ni las van a ver porque es que imagínense ese es el grave problema de la economía el grave problema de la economía es que hay un conglomerado de inversionistas y hombres de empresas que se han creído el cuento de la MUD y de la AN de la MUDAN que cree que están en un país con leyes que están en una especie de socialismo democrático y no en el sainete castromadurista que está padeciendo Venezuela dos embajadores a la Asamblea Nacional una importante delegación diplomática nacional acudió a una sesión de la Asamblea Nacional a una pared de separación de la constituyente cubana el canciller Jorge Arreaza obviamente por instrucciones del presidente Maduro viene anunciando como inminente una reunión convocada por Venezuela con varios países y los ya conocidos expresidentes que han estado intermediando sin mayor pena ni gloria la reunión fue inicialmente anunciada por el presidente Maduro en la apurada y más bien poco trascendente reunión del ALBA días atrás en la cancillería caraqueña Arreaza también convocó al cuerpo diplomático para criticar las solidaridades automáticas de muchos países con la Asamblea Nacional y negó que la decisión de la constituyente cubana de despojar al parlamento de sus atribuciones significara su disolución es que ese día yo no fui a clase la Asamblea Nacional acudieron a la Asamblea Nacional se sentaron en primer plano los embajadores de 18 países es que es como para rascarse la cabeza creemos y escucharon disertaciones de los diputados puntualizando las medidas decididas por el parlamento y suspendidas o anuladas por el TSJ y denunciaron que la decisión de la Asamblea Nacional constituyente de tomar para sí competencias de la Asamblea Nacional tiene como objetivo burlar el control parlamentario necesario para la aprobación de nuevos acuerdos económicos internacionales que permitiría a la cúpula chavista seguir enriqueciendo la sesión sirvió para que la Cámara rectificara que pese a la suspensión de sus facultades seguirá operando como único titular del poder legislativo y frente a la usurpación de la soberanía popular por parte de la Asamblea Nacional constituyente cubana este detalle fundamental en las gestiones que está haciendo un gobierno que no ha encontrado cómo pagar un seguro para que un tanquero pueda descargar en Estados Unidos un millón de barriles de crudo de PDVSA desde hace días alguien me dijo que el tema del tanquero no solo ese sino que como no tienen crédito ni pueden operar cuando se vayan a devolver nadie les puede vender la gasolina para devolverse la ley de la venganza la ley de la venganza la comisión de la verdad viene con el cuchillo en la boca la presidenta la propia Delsi Rodríguez presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente cubana la comisión de la verdad oficialista juzgará los recientes hechos de violencia política y amenaza con llevar a la cárcel a los líderes opositores que convocaron que convocaron manifestaciones contra Maduro la comisión también ha elaborado un listado para clasificar a todos los detenidos en las protestas en función de la gravedad de los delitos cometidos es decir si usted llevaba la franela en la cabeza tiene una pena si la llevaba tapados en la boca tiene otra pena si se la quitó y tiene barriga tiene más pena todavía para determinar pues las medidas específicas de tratamiento que se aplique a cada uno de ellos es decir constituye en fiscal y juez ella prestará especial atención a los jóvenes implicados en los disturbios a quienes Maduro animó a unirse a los planes educativos culturales del gobierno bolivariano para apartarse de la violencia según el oficialismo fueron captados por la oposición planes de lavado de cerebro al estilo de los regímenes de Castro Mao Stalin que mal Stalin pasando vamos a hablar de CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo tenemos mecánica general para autos y 4x4 cambio de aceite y filtros entonación servicio de escáner diagnóstico computarizado mecánica preventiva por favor hay que llevar el carro a verlo si usted tiene seis meses que no lleva el carro llévelo a ver algo debe tener y si no tiene nada que felicidad entonces usted llama al que se lo vendió y lo saluda y lo felicita freno rectificado de disco de freno suspensión tren delantero pulimento que es lo que llamamos en algunos países pulitura detailing que es la limpieza de tapicería revisión y servicio de mantenimiento para aire acondicionado instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visítenos carmix la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el 6671 2563 6671 2563 el pasado viernes estuvimos en Lorenzo que felicidad ver como llegaban las madres pero 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 a obtener su descuento del 40% porque la atención de Lorenzo es insuperable la carta de vino es maravillosa pero el regalote que le están haciendo a mamá no tiene precio ve con mamá a Lorenzos por favor para que disfrutes de un rincón para cada tipo de encuentro buen apetito de salud a Lorenzos la vera cuchina italiana en el Centro Comerciale Piazza Iscazú ya regresa la Universidad de Ciencias Empresariales USEM te recuerda esa enseñanza de que la preparación académica en la vida moderna dejó de ser un lujo se convierte en una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer una carrera en ciencias empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM fue creada para brindar a sus estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos tecnológicos y humanísticos la Universidad de Ciencias Empresariales tiene las carreras más económicas y el más alto nivel visítanos diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica hoy por primera vez haciendo una diligencia en el banco esta mañana se me acercó una persona y me reconoció por el programa de televisión o sea que ya tengo la garantía de que una persona me ve la Fiscalía General Socialista investiga a jóvenes manifestantes por tala de árboles hizo el sorprendente anuncio del propio nuevo fiscal general informó este domingo que el Ministerio Público inició casi 60 investigaciones por la tala de árboles hechas por manifestantes violentos daños al ecosistema hechos por manifestantes violentos en ocho estados según el fiscal general Saab más de 3.000 árboles de Venezuela fueron destruidos para usarse como barricada en las protestas de la oposición contra Maduro sobre por qué debieron hacer muchas de esas barricadas contra los atacantes de uniformes y civiles armados y motorizados el ecológico fiscal nada dijo o sea este tipo acaba de agarrar el cargo y se dedicó a ver cuántos árboles habían arrancado en qué rama estudió él dónde está el general Baduel tras 12 días desaparecido en manos del gobierno sus familiares piden una fe de vida hace 13 días a la fecha de este reporte funcionario de inteligencia militar sacaron al general Raúl Isaías Baduel se lo llevaron sin especificar a dónde desde entonces nadie sabe nada de él alguien recuerda lo que han dicho el hoy fiscal el presidente Maduro el presidente de la asamblea nacional y si Saab es tan ecológico al general Baduel le ve que está saliendo ramitas ya donde lo tiene así que vaya a verle las ramas vaya a verle el tronco otros importantes oficialistas hablan sobre el respeto de los derechos humanos en socialismo nadie informa sus familias han acudido a diversos centros de detención incluso fuera de Caracas en todos los remiten a la cárcel militar de ramo verde donde les dicen cuando dicen algo que allí no está aparentemente las autoridades lo consideran relacionado con el asalto al fuerte para Macay solo que para ese momento Baduel estaba preso en ramo verde sus familiares están muy angustiados si exigen saber dónde lo tienen verlo o al menos exigen una fe de vida se hacen reláficas y crónicas de las historias de Maduro dice nunca conté con el apoyo de la fiscal general contra la corrupción o sea que toda la gente que ella metió presa toda la gente que ella privó de libertad y que todavía está privada de libertad no fue un apoyo para Maduro dice ahora es que compruebo que protegían una red de corruptela la tuya hijo de toda tu la tuya hemos tenido que pagar más de 65 verdad que eso de la tuya me sonó feo porque parece que le estaba diciendo la tuya no la red de corruptela tuya la tuya ahora si es la tuya hemos tenido que pagar más de 65 mil millones de dólares puntualmente y aquí no han faltado medicina ni comida a los venezolanos que fuma este chico que fuma este chico Nicolás Maduro de flusa azul y corbata roja fue al programa de José Vicente Rangel grabado en Miraflores y difundido ayer a hacer explicaciones para que todos lo comprendamos un poco más con Luis Ortega Díaz y su esposo ahora escapados del país todavía no está claro si llegó a Estados Unidos o a Colombia ni cómo salió del país de la revolución socialista Bonita antes de que la encarcelaran como pidió su relevo constituyente cubano Tarek William Saab Maduro revela pecados que nadie sospechó al menos desde abril de este año antes quizá era otra cosa como confesó este domingo el presidente Saab ha descubierto toda una red de extorsión bueno según él debería ser toda una enredadera de extorsión en el ministerio público en la cual metió un gentío y el presidente ahora años después de ser él presidente y ella fiscal general obediente reveló que Ortega Díaz no le ayudaba a combatir la corrupción o sea que debería tener más presos que como todo el mundo sabe el oficialismo en general y Maduro en particular han combatido hasta el sacrificio los presos nunca nunca ha tratado de tener gente presa frente a la cara siempre expresiva de Rangel Maduro expresó que el combate a la corrupción es una gran batalla que nos llevará tiempo pero estoy comprometido en la lucha contra los corruptos y la corrupción aunque nada dijo de sus sobrinos él va a luchar contra la corrupción o sea ahora si se volvió loco debe ser que se va a poner a tirarle puñetazo a un espejo esto no le falta razón dice la peor política de la oposición es subestimarme eso si lo suscribo tú que eres un tipo tan imbécil que se te ha ocurrido decir eso que maravilla cretino que se te ocurrió eso es verdad te subestimaron es que no eres tú es el popetier que te maneja que se llama Raúl Castro tú eres un muñeco de trapo y tú lo sabes lo que debemos ir a un diálogo permanente para solucionar los problemas del país que se sigan creyendo que soy más burro no él de verdad que no es más burro él es mega burro dijo que le ha tocado vivir el tiempo de las dificultades entre ellas la caída de los precios de la producción petrolera y ha tenido que pagar más de 65 mil millones de dólares puntualmente y aquí no han faltado medicinas comida a los venezolanos what Venezuela se va a recuperar y superará esta difícil situación económica según Maduro el oficialismo vende sin pérdida de dinero cajas de clap entre 12 y 15 mil bolívares los vende dice que que la oposición las vende bueno no lo dudo porque ahí está un poco desgraciado también ¿por qué los comerciantes elevan tanto el precio de un solo producto? esta es una batalla que tenemos que continuar librando la de la especulación mira más especulado estarás tú hasta aquí queridos amigos nuestra emisión de hoy hemos tomado noticias de aquí y de allá en especial el reporte informativo que elabora don Alfredo Maldonado gracias por habernos permitido estar con ustedes que el Dios de su fe me los cuide y acompañe aquí nos volvemos a ver si me dejan cb24 cb24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante mastranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana usen la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial plaza itzcazú carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía España presentó todo con Orlando